COVID-19 es la segunda pandemia que el mundo enfrentaría en el siglo 21 la enfermedad causada por el coronavirus sería una de las enfermedades infecciosas que el mundo habría enfrentado y que sin embargo una reciente publicación dada este 7 de marzo 2022 indicaría que el mundo habría registrado 6 millones de personas fallecidas cuál ha sido el impacto de COVID-19 en el mundo y sobre todo qué es lo que se espera para las siguientes semanas y meses en relación a la pandemia a prácticamente estar algunos días de cumplirse dos años en que fue declarada la pandemia por COVID-19 como la segunda pandemia que el mundo enfrentaría es muy importante analizar cómo ha evolucionado la mortalidad en esta enfermedad en este vídeo vamos a compartir esta reciente publicación y lo más importante vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta acompáñame hola con todos que nos saluda es el doctor luis antonio pagora camargo el día de hoy vamos a compartir un reciente análisis que habría sido dado este 7 de marzo 2022 sobre todo porque el mundo estaría alcanzando los 6 millones de fallecimientos o de personas fallecidas a causa de la pandemia una situación bastante importante y sobre todo que se haría un análisis para evaluar cuál ha sido el impacto de la mortalidad por COVID-19 en el mundo no olviden suscribirse al canal y lo más importante las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno un punto muy importante es analizar que la enfermedad causada por el coronavirus el nuevo coronavirus que habría conocido la humanidad a finales de diciembre de 2019 estaría muy cerca este 11 de marzo 2022 de alcanzarse dos años en que la pandemia COVID-19 fue declarada como tal una enfermedad que lamentablemente el mundo ha enfrentado a través de cuatro olas y que sobre todo no se descarta que se presenten nuevas olas y posiblemente nuevas variantes siendo hasta el momento cinco variantes de preocupación que el mundo habría conocido las cifras para el 7 de marzo 2022 son preocupantes en el sentido que el mundo habría alcanzado 6 millones de personas fallecidas y más de 446 millones de personas infectadas una situación bastante difícil de entender que hubiese sido peor sin el efecto de la vacuna que lamentablemente un grupo de personas sobre todo los que van contra las vacunas no estarían valorando este error porque según investigaciones la mortalidad a la fecha sin la vacuna hubiese superado ya los 15 o 20 millones de personas fallecidas cuál ha sido el impacto de la mortalidad por COVID-19 y cuál ha sido la evolución de la misma en una reciente publicación dada este 7 de marzo 2022 se habría indicado que las muertes globales por COVID-19 superaron los 6 millones de fallecidos mientras que la ola o micro dejaría cicatrices es importante entender que la curva de mortalidad que el mundo registró se había presentado de la siguiente manera la pandemia fue declarada en marzo 2020 para septiembre 2020 el mundo habría alcanzado el millón de personas fallecidas no pasaron ni tres meses y en diciembre 2020 la mortalidad por COVID-19 habría superado los 2 millones de personas fallecidas en marzo 2021 se habría alcanzado los 3 millones de personas fallecidas y con la presencia ya para ese momento de la variante delta para junio 2021 se había alcanzado los 4 millones de personas fallecidas en septiembre de 2021 los 5 millones y para lo que significa marzo 2022 los 6 millones dentro de la evaluación que se hace en esta publicación se menciona que el último millón de muertes registradas por COVID-19 se ha presentado de una manera más lenta que intervalos anteriores se han requerido alrededor de 125 días para pasar de 5 millones de muertes a 6 millones y es muy importante entender que la variante o micro habría sido detectada en noviembre 2021 para noviembre 2021 y lo que significa marzo 2022 prácticamente el mundo estaría conociendo ya más de dos meses a lo que es la variante o micro y que muchas de esa mortalidad registrada en este último millón de personas fallecidas estaría sobre todo dada por la variante o micro importante a tomar en cuenta dado que los 5 millones de personas fallecidas se habría alcanzado prácticamente para octubre 2021 es decir la variante o micro ha sido responsable de parte del millón de personas fallecidas registradas en el intervalo octubre 2021 marzo 2022 siendo a partir de noviembre 2021 que fue detectada la variante o micro la que participó dentro de esta mortalidad registrada en comparación con los 117 días que se tuvo que alcanzar los 5 millones de fallecidos y menos de 90 días para alcanzar los 3 y 4 millones el ritmo ha vuelto al que se vio durante el primer año de la pandemia cuando el virus aún estaba arraigado COVID-19 sigue causando la mortalidad de miles de personas cada día miles de millones más siguen sin vacunarse ya sea porque no tienen acceso a las inyecciones o porque no están dispuestos a recibirlas y con ello dejan expuestos a la infección y a un mundo vulnerable a nuevas variantes un dato muy importante a lo largo de dos años de pandemia el mundo alcanzado 6 millones de personas fallecidas el último millón el último tramo alcanzado de mortalidad ha sido más lento que los tramos anteriores sin embargo la mortalidad ha seguido registrándose y lamentablemente todavía existen miles de millones de personas que aún no han sido vacunadas o por falta de vacunas o porque no desean hacerlo sólo en eeuu se representó el 16 por ciento del último millón de muertes la proporción más alta que cualquier país brasil contribuyó con el 11 por ciento y la india fue responsable del 9 por ciento es decir entre eeuu brasil y la india se registró más del 30 por ciento de la mortalidad mundial que se habría dado en este último tramo entre octubre de 2021 y marzo 2022 una situación bastante preocupante dado que la mortalidad por kobe 19 sigue registrándose de manera diaria miles de personas fallecen por día por la pandemia y nosotros tenemos que tomar en cuenta esta información el mundo habría alcanzado las 6 millones de personas fallecidas por kobe 19 y la pandemia no ha terminado lamentablemente existen pensamientos de triunfalismo en donde se cree que la disminución de casos que se registra actualmente ya es el fin de la pandemia y que tenemos que aprender a vivir con el virus la situación se podría complicar en las siguientes semanas dado que no sólo la pandemia no ha terminado ya tenemos nosotros conocimiento de cuál será la próxima variante dominante y hablamos de la sub variante de a punto 2 de o micro y también estaría bajo observación la sub variante vea punto 3 situaciones preocupantes que nosotros debemos reflexionar tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una situación bastante lamentable para el 7 de marzo 2022 el mundo habría llegado a los 6 millones de personas fallecidas situación bastante preocupante dado que la pandemia este 11 de marzo cumpliría dos años de haber sido declarada como tal y al momento se ha registrado una mortalidad preocupante es importante tomar en cuenta que el primer millón de personas fallecidas se habría alcanzado para septiembre 2020 el segundo millón para enero 2021 el tercer millón para marzo 2021 es importante entender que a los 4 millones de personas fallecidas se han alcanzado para julio 2021 para finales de septiembre y llegando a octubre 2021 se habría alcanzado los 5 millones y para marzo 2022 los 6 millones de personas fallecidas una situación bastante preocupante si bien es cierto el intervalo entre los 5 y 6 millones ha sido un poco más prolongado que lo que se vio en los millones anteriores de fallecidos no debe hacer que nosotros bajemos la guardia dado que kobe 19 sigue siendo una enfermedad mortal tomando en cuenta que todavía miles de millones de personas aún no se han vacunado o bien porque no existe la vacuna para ellos o bien porque no desean hacerlo la pandemia no ha terminado reflexionemos con estos datos tomemos en cuenta esta información pero quien los saluda es el doctor luis antonio para con acá amargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante es dele un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis para con acá amargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta arroba de aire guión abajo luis para cola igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr luis para ahora camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como hay bus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las consultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 996 831 867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrará el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envió consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y y y y y y y y Gracias por ver el video.